Bueno, y los muchachos que hicieron, lo de Crucero del Norte, dijeron no hay problemas, ¿no? Exacto. Señoras y señores, comenzó el partido aquí en Misiones. Ya están jugando Crucero del Norte. Y Rosario Central. Hay algo más lindo que un partido de fútbol, mi estimado, mi querido Treggini. Por supuesto que no, Julián. Y menos con un día así, mirá. No hay excusas. ¡Sabe una cosa, Treggini! Arrancó parado. Arranqué parado. Hoy va a haber un gol temprano. ¿Me crees, Casioli, no? Pero mire que vino Casioli, ¿eh? Sí, pero por eso. ¡Valentini! Va sacando la pelota el 8 Ferrari. Hay una infracción. Me parece que golpearon arriba, ¿no? Sí. Y un dolorido... Leandro Martínez. Sí, señor. Me dijo Maglio, el árbitro, que tengas cuidado con el calor de pararte, sentarte. Sí, sí. No, 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 ya estoy parado. Ya está Héctor Duarte, allí el médico, atendiendo a Martínez, que casi, casi está inmóvil, Julián. Con respecto a lo del banco, no, la gente de Crucero copó la parada y les pidió que se fallan para el otro lado. ¿Y? Y se fueron. Ah, bien, bien. Ah, bien. Y claro, sí es el banco de ellos. Pero, viste, no querían. Russo y Chinchetti, no querían arrancar para el lado de Cassioli. SR. Repasemos en limpio los habituales titulares que hoy no cuenta de chat, que marcamos en la apertura, mientras vemos el choque de cabezas de Valentini y de Leandro Martínez. Sí, Ricardone, con una contractura en el adductor derecho, jugó frente a Boca Unidos, tuvo que ser reemplazado a los 10 del segundo tiempo. Tomasini y Romero, marcador central Tomasini, lateral izquierdo Romero, 5 amarillas. Y Brite salió del equipo por una cuestión táctica. Marzuc está lesionado igual que Mota, después te cuento que tienen. Bárbaro, unas cuantas bajas para un equipo que está al límite en cuanto al recambio. La devuelve Lagos. Finalmente vino público de central a pesar de la provisión del Comité de Seguridad de la provincia. Se comunicó tarde, ya dos micros de central habían partido, por eso que la policía los esperó en la entrada de la ciudad y los ha acompañado. La idea es que no vinieran, pero avisaron tarde. Bueno, algunos que ya habían venido, habían viajado, les permitieron entrar, ¿no? Y lo que corresponde, si la comunicación no llegó a tiempo. Ayer a las 3 de la tarde el Ministerio de Seguridad de la provincia hizo correr el comunicado, por lo cual ya estaba muy sobre la obra. Ahí Lensi lo tocó a Caranta, lo golpeó y le pidió disculpas. En dos minutos, señores, se ríe Mauricio Caranta. ¡Dos minutos! La va sacando Caranta al envío largo. Viene a buscarla Lagos, llega también Medina, devolvía en el fondo Romad. Jesús Méndez, viene Méndez con el zapito encima. Va el sapo ahora, la marca del changuito Cárdenas, otro ex central. La pelota para Medina, hay falta en ataque, tiro libre, indica el señor Maglio. Se enoja con Iglio. Bueno, respecto al partido suspendido, para terminar esa historia y meternos en el de hoy. Sí. Nos cuenta el colega Fernando Bravo que hoy el presidente de Cruzeiro del Norte hizo declaraciones respecto a que él de su bolsillo iba a pagarle a especial el dinero que en su momento pagaron los hinchas de central para concurrir al partido postergado. Muy bien, ¿eh? Eso muy bien. Ahora, el delegado de Nafa Ochoa dijo que el presidente de Cruzeiro es un mentiroso. Bueno. Que ellos se arreglen, ¿no? Bueno. Si le estás diciendo que se lo va a pagar. Domínguez. Una cosa increíble. Coniglio. Barreña para atrás. Gaona. Otra vez Barreña. Laquile Barreiro. Román sobre el sector derecho. Estaba reclamando la pelota. Va el envío largo para Martínez. Bien, Martínez. Estaba controlando Pepino. Señores, hay un nuevo lateral para Rosario Central, dice el señor Maglio. A favor de Julio Corobesky, el presidente de Cruzeiro del Norte. Problema de plata el club no tiene, ¿eh? No, no. Pero, aparte si le dijo, se los voy a pagar. Y habló con especial, ¿eh? Ya está. No, no entiendo. Se viene con la pelota Lenzi. La aguanta Lenzi. Lenzi va. Viene Cabrera por afuera. A ver, Martínez va para adentro. Valentini que va despejando la pelota en el fondo para central. La tiene Román. Juega por afuera otra vez. Abregó. Quiere Abregó. Abregó. La tira mal el 10. Abregó. Ni va a ser Cobar. Viene por adentro. La pierde Román. La va sacando ahora el pibe delgado. Nuevo lateral para Cruzeiro del Norte, señores. Imaginate si le decía que no se le iba a pagar. ¿Qué decía entonces? ¿O no, Tricini? La metiera Román. Como dijo Casioli, que se arreglen entre ellos. Lenzi, ex central Córdoba. La tiene otra vez Méndez. La bajó muy bien Jesús. La jugó larga para Coniglio. La quiso bajar con el pecho. Se le fue después de la marca. Desde atrás del jugador Barrenia. Y hablabas de Cárdenas, que jugó en central entre el 2002 y el 2004. Nueve partidos. También Gaona. Después lo repasamos. Sí, dirigido los dos por Russo también, ¿no? Sí, señor. La va sacando Delgado. Le envío largo. Otra época de central. Coniglio. Román, que cometió infracciones. Tiro libre para el Canalla, señores. Lo termina empujando Román. Venía Vareiro también a presionar. Vareiro. Méndez. Lagos. Méndez. Encina. La bajó muy bien con el pecho para Lagos. Otra vez para el zapito. Cerraba Schmil. Sale jugando ahora sobre el sector izquierdo. Va el changuito Cárdenas. Cárdenas. La salida otra vez para el jugador Cabrera. La va perdiendo Cabrera. Recupera en la mitad de la cancha. Otra vez Neri Dominguez. Presionaba Jesús Méndez. La va sacando Juan Pablo Cárdenas. Arriba viene Valentín y no va a llegar. Ganaba Martín. El Lensi juega por afuera. La metió para Cabrera. Solito está Abregó. Se viene Abregó y me gusta. A ver qué hace Abregó. Va enganchando Abregó. Pasó. Los pierde Delgado. Abregó. Centro al área. Corte. Y sale jugando Valentín. Es una manera de decir. Esto de salir jugando. Nievas Escobar la tira. Maglio defiende bien. Muy bien por Maglio. Méndez. Sale Méndez ahora. La tocó muy bien Maglio. Con la colita. ¿Viste? Sí. Acá no opina lo mismo en la platea. Nievas Escobar. Cabrera. El envío largo. Venía a buscar Lensi. Lensi. La pelota va a ser de Mauricio Caranta. Tiene una particularidad esta cancha. Que enseguida va a comentar. Tiene que ver con el césped. ¿No? Sí, señor. Tiene un césped que es grama baiana. Un césped más brasilero que argentino. Es un campo de juego muy lindo. La pelota rueda bien. Pero es un pasto rastrero entramado. Raro. Pero usted. Césped brasilero, diga. Se extiende hacia los costados más que hacia arriba. Correcto. Y tiene hoja grande. Cárdenas. Es césped brasilero que se usa en los jardines. Casioli. Es un pasto come pierna. Sí, pero en Buenos Aires hay época del año que se te seca. Bueno, no. No se seca nunca. Tiene una ventaja. Crece a la sombra este pasto. No es necesario que le dé el sol. Delgado. No se seca. Yo tengo los libros de ingeniero agrónomo de Merga y se seca. Pero por favor. ¿Qué se va a secar? Estamos llegando a los siete minutos. Acá porque se caló como en Brasil. En invierno, en Castelar, se te seca. Sí, acá no. En mi casa, en mi casa crece, Castelar, y vivimos en Castelar los dos. Vos lo tenés en maceta, por eso. Acomoda la pelota Chicho Gaona, señores. Siete minutos de este primer tiempo. Mucho calor en la cancha del Crucero del Norte por ahora. El Colectiverio y Central están empatando cero a cero. Gaona, el envío largo. Arriba venía a buscar Neri Domínguez. Pasó la pelota. El loncho Ferrari para atrás lo complica Caranta, que es derecho. Le pega de sur y la tira afuera. Hace lo que tiene que hacer. Romat la va a meter otra vez en el área. Se viene Martínez, señores, para buscar también esta lencia y también esta cabrera. Se suma también a Schmil. Va a Abregú a meterse en el área también. En forma de centro va a llegar este envío con las manos. A ver. Romat. ¿A dónde la tiró? Donde no había nadie, ¿no? Jesús Méndez. Lagos. La saca Lagos. La regala ahora. Falta. Falta. Plancha. De Medina, ¿te parece? Bueno. ¿Te pareció, Trezzini? Habría que verla. Estaba Nivas Escobar y lo convenció rápido a Maglio. Y muy arriba la pierna de Medina. Sí, coincido con el árbitro. Mmm. Pudo disentir con vos, ¿no? Por supuesto, pero... Acabó de la pelota Cabrera. Me trajeron para eso, vio. No, 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 pero bueno. Se planteó que te hago. Puedo también opinar, che. Cabrera la va a meter, Martínez. Va por adentro. No le reza un jugador, ¿eh? No, no, no. Pero está bien. Pero bueno. Cabrera la va a meter, señores. Qué bueno tener vacaciones hoy. Viene Barreño. Viene Vareiro. Atención, señores. La va a meter Cabrera. Las 11 de central para defender. Es buena esta para Crucero. A ver. Cabrera. Viene Barreña por adentro. Centro pasado. Caranta. Fuera de juego. Fuera de juego. No vale, no vale. Fuera de juego. Está marcando. Fuera de juego. Marca el penal Maglio, pero no lo vio. Y nadie se da cuenta de central. Zoratti con la bandera levantada se mete en la cancha del árbitro asistente uno. Pero Zoratti con la bandera... No lo vio. No lo vio todavía. Chat cruzado de brazos mirando de reojo a Zoratti. Pero lo extraño es los jugadores de central. Los jugadores de central no lo miran el árbitro asistente. Ahí recién con hilo le dice, mirá, el árbitro asistente. Ahí fuera de juego. Sí, dice. Ahí le pregunta y ahí lo cobró. La amarilla no. Esto es lo que pasa en el área de Rosario Central. Cuando parte el centro está habilitado. Está en offside Barreña, que es el que va a saltar a buscar esa pelota con Caranta. A lo extraño los jugadores de central agacharon la cabeza y decían, bueno, listo. Y el árbitro asistente es desesperado con la bandera, ¿no? Bueno, porque no lo percibieron. Fue una jugada rápida y se preocuparon más por lo que había pasado luego, ¿sí? La duda es la amarilla, no corre, ¿no? Claro. No, no, la amarilla la borró y a mí también me quedan dudas que si la amarilla era por prácticamente atajar esa pelota que iba al arco vacío. Bueno, por evitar una situación manifiesta de gol. En todo caso correspondía a tarjeta roja para Delgado, que era el jugador al quien le mostraba la amarilla a Maglio. Cuando vio al asistente, Maglio enseguida se retractó. Los llamativos que Sorati le pedía a los jugadores de crucero que le avisen a Maglio. Imaginate si le van a decir algo. Obvio, obvio. ¿Y el banco de central? ¿Casioli a todo esto? No, tranquilo hasta que, bueno, se desesperó un poco el profe cuando vio que Maglio no veía la advertencia de línea. Y después la duda respecto a la amarilla. Encina. Martínez, Lenzi va por adentro. Nievas Escobar, juega Nievas Escobar, la metió para Cabrera. Encina que no podía, otra vez Cabrera. No pudo Nelly Domínguez. Ferrari para marcar. Insiste Ferrari ahora, la quiere sacar el 4. Ferrari que la aguanta, la tira larga Ferrari. Vino a buscar Jesús Méndez, el balón. La pelota por el medio, otra vez. Apura central, quiere Medina. Ahí va el piso. Y despejaba muy bien la pelota el jugador Vareiro. Méndez. Vareiro va arriba. Coniglio. Barreña que va cerrando. Román que quiere sobre el sector derecho. Este es Chicho Gaona. ¿Qué le pasa a Miguelito? ¿Qué le pasa? Sobre el tema de jugar largo. Se queja. El envío largo ahora. Valentini va. Valentini va devolviendo. Martínez que quería. La pelota va a ser otra vez para Crucero del Norte, señores. Lo vemos a Miguel, ¿eh? Desencajado. Cambió look por ese calor. Pero los zapatitos son los pitucones. Sí, ¿no? De la cábala, ¿eh? Desde la levantada. Repetimos zapatitos, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Viste, ¿no? La pelota de Román. En el área está Martínez. En el área está Schmil. Viene Lenzi también. Cabrera en el segundo palo. Nivas Escobar que se mete. Ahora se queda para el rebote. El envío largo. Valentini que iba. Devolvía a Valentini. Devuelve bien. Este es Lagos. Lagos hace rebotar la pelota. Lagos saque desde el arco para central. En 12 minutos. El partido 0 a 0. Por ahora. Esto es lo que pasó en el área en la jugada polémica. Segundo palo. Caranta con el puño. La baja Lenzi. Caranta lo termina golpeando. La mano del jugador de central evita el gol de Schmil. Si valía la amarilla, a mi gusto, era realmente económica para Delgado porque evitaba una situación manifiesta de gol. Como estaba la bandera arriba por offside de Lenzi. Quedó todo anulado. Ahora yo me hago una nueva pregunta que me quedó incluso rondando en la jugada. ¿No fue penal de Caranta a Lenzi? Cabrera. Este es Cabrera. Cabrera va para Nivas Escobar que siga, dice Maglio. Le cometió una infracción a Cabrera. Pide disculpas a Jesús Méndez. Sabés que Maglio como Jesús Méndez tiene algo particular, ¿no? Es como que le perdona algunas situaciones. ¿Te acordás en Córdoba? Por eso me estoy acordando de eso. Sí, sí, me estoy acordando de ese partido. Bueno, tenemos mucha información. Fresquita, Jorge Forte, jefe de prensa de Central, nos dice que el jueves de 2 a 19 en el estadio se ponen a la venta la entrada anticipada para el partido lunes en Mar del Plata con Aldo Civi. Bien. Popular es 50 pesos, platea 100. Fin de semana largo, levantada de Central, puede ir mucha gente, ¿no? Bien. ¿Alguna más? Público visitante, avisen con tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Alguna más? En el torneo anterior pudieron ir y fue una gran concurrencia. Central ganó un partido que prácticamente lo encaramaba al ascenso en Mar del Plata, faltando 3 o 4 fechas para el final, un domingo por la mañana. Frente a ustedes habilitaron un pedazo de tribuna. Había mucha gente en un sector de la tribuna que está frente a las cabinas. Ahora van a estar mucho más cómodos los hinchas locales. Perfecto. Barreña que buscaba, viene Medina, falta y fracción de Coniglio, le mete el bracito. Correcto. Tiro libre para Crucero. Una sola vez en la historia Central jugó oficialmente en Posadas. Nacional 72 perdió 2 a 1 ante Bartolomé Mitre. Lo curioso fue que esa victoria fue el único triunfo del equipo misionero en su historia en AFA. Claro, no nos jugó demasiado Mitre en los torneos, ¿no? No, no es un equipo que recordemos, ¿no? Yo hubiese pensado en Guaranía Antonio Franco, pero mucho más cerca del 80. El viejo nacional de Valentín Suárez, ¿no? El de Primera División. El que se jugaba en los últimos 3 meses del año por zonas. Sí, señor. El dato, obviamente, de Carlos Durán. ¿Quién puede saber esto si no es Durán? Sí, señor. Gaona, el envío largo. Martínez, que viene a buscar. Aquí está con la pelota Lagos, jugó para Méndez. Abre juego ahora para Delgado. La tiene Delgado. Delgado que la tira larga para Jesús. La bajó muy bien Méndez. Lagos para Méndez otra vez. Medina, Lagos, tocamos bien Central ahora. Buena jugada. A ver, sí, lo tiene el sapo. ¡Ah! Trellini toda tuya, ¿eh? Iba a ser un golazo de Central. Toda tuya, Trellini. Qué buen pase metía Méndez para Encina, que rompió la línea de los volantes por afuera. Crucero del Norte eligió dar el paso adelante para dejar en offside al futbolista de Central que venía desde atrás. Encina viene bien abierto allá por la derecha. Y acá Méndez va a descargar esa pelota para el sapito Encina, que estaba en offside. Viene el asistente Beares, ¿no, ese? Sí, señor. Estamos en la localidad de Garupá, que tiene 60.000 habitantes. Detrás de Gaona, a un costado, está el arroyo Garupá. Se viene conigrio. En algún momento nuestro director lo va a mostrar. En algún momento de esta extensa transmisión. Un arroyo que creció. Por la represa, ¿no? Sí, había quien decía que era el río Paraná, eso. Bueno, por suerte en Geografía lo pudieron ubicar rápidamente. Obvio. No, es el arroyo Garupá. Menos mal que le te traje, Brico. Pero hay un par de bahías que forma el río. Este es el arroyo. Y muy particular. Sí, sí, este es el arroyo. Casi 60.000 habitantes. Yo no te puedo discutir algo que no estoy viendo, si no tengo monitor, Brico. ¿Pero qué tiene que ver? No, por vos discutí conmigo con los goles, que yo no digo nada. Me metés en polémicas. Cabrera. Aguantá que viene. Crecero del Norte. Este es Romat. Va Romat. A ver qué hace Romat. Va para adentro, ubicándose Lenzi. Abregú. Romat. Centro ahora. La saca Valentini. Devuelve en el fondo. La tira larga. La tira afuera. Hay un nuevo lateral, señores. Favorece a Crucero del Norte. Allí está Abregú. ¿Qué se cuenta por el banco de suplentes de Crucero, mi estimado Pretes? En general, Lechate es un hombre tranquilo. Da algunas indicaciones. Pide movilidad y que tengan la pelota al piso a sus jugadores. 17 minutos. El partido por ahora. 0 a 0 en una producción integral de fútbol para todos. Estamos viviendo el partido postergado de la B Nacional. Crucero va a recibir a quién en el próximo partido aquí. El lunes a las 5 de la tarde por ahora, porque Huracán lo quiere jugar a las 9 de la noche, al Globo de Parque Patricios. Usted va a estar también aquí, ¿no? Sí, estaremos. ¿Se queda o vuelve a Buenos Aires? No, no, no. Volvemos. Vamos a Pergamino con usted. Sí. Cuando Maglio lo llama a Lenzi para que se tranquilice y que deje de gesticular. Bien. Una charla acalorada entre el árbitro y el número 9 de Crucero. Decía, Pergamino junto a ustedes. Sí. Luego regreso y el domingo 19.45 emprendemos nuevamente el regreso aquí a Misiones. Por eso es tan lindo este torneo. Es hermoso este torneo. Recorrer la Argentina. Es hermoso. No hay con qué darle. Discúlpeme, Tricín, pero no hay con qué darle. Coincido. No hay con qué darle. Juan Pablo Cárdenas. Un torneo federal increíble. Se viene Valentini. La saca la revolea delgado. Por ahora el partido no es bueno. Viene Coniglio. No llega Coniglio. Quería Medina. La va sacando en el fondo. Otra vez el jugador Barrenia. No llegó. Quedó Sus. La tiene Lago. Se enganchó para adentro. Pasa y va. Lo pierde Esmil. Lago. Llegaba Coniglio. Se cerraba. Otra vez el zapito Valentini que buscaba. Quería también Lenzi. La pierde Lenzi. La va sacando en el fondo. Pepino. No le queda la pelota a Méndez. No va a llegar. Esmil. Este es Abregú. Abregú. Toca por adentro Abregú. Lenzi que descarga. Otra vez para Abregú. Delgado. No pudo con Abregú. Sigue el 10. Sigue Abregú. Lindo centro para Lenzi. Media vuelta. Y está Lenzi. Tiro de esquina, señores. Para Crucero del Norte. Que presiona más arriba. Entonces complica sentarla en la salida. Bien abierto a la derecha. Veloso Abregú. En la izquierda todavía no participó mucho el juego Cabrera. Aquí en esta logró meter el centro para Lenzi. La media vuelta. La marca de Pepino. Reclamaron mano que no existió. Y por eso el tiro de esquina. Ovación para Gregorio Abregú por la jugada de recién. Esmil por adentro. Viene Barreña para buscar. Se ubica allá en el área. Uno de los centrales que tiene las muñequeras. Junto con el número 9 Lenzi. Centro pasado ahora. Barreña en el brazo derecho. Y Lenzi en las dos. Las dos muñecas. Encina. Méndez que va. La tira larga para Lagos. No pudo llegar ahora. Cambio de frente buscando la posición de Abregú. Que está libre. Está suelto siempre sobre ese sector. La tiene Cabrera. Ahora toque corto para Romat. Otra vez para Cabrera que vino sobre la derecha. Insisto. Otra vez Romat. Quiere buscar el caño ante Delgado. Llega primero Delgado. La pelota afuera. Luego lateral. Señores. Para Crucero del Norte. Viene Abregú para buscar. Esmin se va ubicando ya en el área. También está conversando Cabrera. Viene Martínez también para meterse. Señores. Está Lenzi en el segundo palo. A ver. Lenzi le saca medio cuerpo prácticamente a Ferrari. A ver. Centro pasado. Valentín. Tiene cabezazo de Cabrera. La tiene Caranta. Lo tuvo Crucero del Norte, señores. Uno peina el primer palo tras un lateral. Bien efectuado por Romat. Sale bien de la posición. Sin marcas mil. Y solito Cabrera en el segundo palo no le puede dar mucha violencia. Solo Coniglio. Está habilitado. A ver. En cara Coniglio. Se mete Coniglio. Justo. Justo. Barreña desde el piso, señores. Se metía Coniglio. Salieron mal. Estaba perfectamente habilitado Coniglio. Salió muy mal la defensa de Crucero. Claro. Uno salió, el otro volvió. Y el que volvió terminó enmendando su propio error posicional. Era Barreña que pudo jugar el mano a mano con Coniglio. Enviar la pelota al córner. Grito de Ruso para Pepino. Cambia la marca. Delgado para meterla. Le dice que no a Jesús Méndez. A Belegú. Cerraba. Corría justo. A ver. Se viene Valentín y señores a buscar en el área. Está Domínguez. Está Coniglio también para buscar para rebote. Se queda ahora en Chucky Medina. Viene Lagos. Delgado que la mete. Pasada. Viene Valentín. Llega Valentín y la bajó. Valentín. Buscará a Nelly Domínguez y se viene la contra ahora. Y va Barreña ahora. Y va Lenzi. Y viene Lenzi. La tira larga para Cabrera. Y el sapo que va... Se le fue a Cabrera. Lateral favorece a Central, señores. Es como que no arrancó todavía el partido, ¿no? En 21. Pero todavía está interesante. No lo descarte tan rápido. No, no lo estoy descartando. Digo que no arrancó todavía. Le falta. Le falta un poquito. Vos sabés que hablando en la semana con Pedro de Chat me decía que 6 y media, 7 iba a costar. Pero que después de las 7 ya bajaba totalmente el sol y ya iba a estar mejor para jugar el partido. Es verdad. Es algo para marcar. Viene Medina. Recibe solo Medina. La metió muy bien para Coniglio que está habilitado. No hay nadie en el área. No hay nadie en el área. Coniglio. Tiro de esquina, señores. La aguanta el pibe. No llegó Encina. Tampoco llegaba sobre el sector derecho Nelly Domínguez. Antes del córner para completar Mitre de Posada. Jugó en total 29 partidos en AFA. Ganó solamente uno aquel recordado del 72 a Central. Acomoda la pelota Jesús Méndez. Gaona. Estaba dando indicaciones. Lagos y Nelly Domínguez van al primero. Más atrás Coniglio. Está Pepino en el segundo. Está también Valentini. Centro en el primero. Lagos que no llegó. Le queda la pelota Delgado. Delgado que va. La baja Delgado. Delgado que se frena ahora. La hizo bien para atrás con el 8. Ferrari, capitán de Central. Ferrari que la tira larga buscando la posición de Coniglio que va arriba. Llega Coniglio. La bajó Coniglio. Nadie para recibir. Muy atrás estaba el sapo. Muy atrás estaba Encina. Va saliendo Juan Pablo Cárdenas. Este es Cárdenas. Cárdenas Encina que presionaba. La pelota será para Cruciero del Norte. Además de Cárdenas, Julián, sumamos lo de Gaona que jugó en Central 2003-2004. 49 partidos por torneos. Dos de Copa Sudamericana 2003 y ocho de la Copa Libertadores 2004. Si Chicho jugó en aquel partido contra el San Pablo, dirigía Miguel Ángel Russo. A los penales después del San Pablo termina siendo campeón de la Copa Libertadores. ¿Te acordaste, Rizini, no? Por supuesto. Hay una anécdota muy graciosa que no puedo contar de Gustavo Barros Echeloto. Que seguramente se deben acordar mucho. Pero no puedo contarla sobre aquel penal que emarró Gaona. ¿Para qué mencionarlo, no? Si no lo puedo contar. Pero no lo puedo contar en televisión. Y no lo digas, entonces. Medina viene. Gaona. Le quedó la pelota a Lagos. Este es Lagos. Preguntársela a Gustavo. ¿Cómo está el matrimonio? Preguntársela a Gustavo. Medina. Medina. Este es Jesús Méndez. Viene Méndez por aquí. Por afuera va llegando el loncho. Méndez por afuera buscando la posición de Delgado. Que va a Delgado que tira la pelota hacia adentro. La metió para Coniglio. El lindo ataco para Medina. Viene Medina. Lo tira Medina. ¡Medina! Tapó Gaona. Medina la levanta. Sí, lo tiene central Coniglio. Señores. Qué pelotita que tapó Chicho. Qué pelotita que tapó Gaona. Impresionante, señores. Se salva Crucero. Medina pudo filtrarse en el área. El manotazo de Gaona a Salvador. Luego Cárdenas anticipó a Coniglio. Este ataque a fondo de central. Con poca gente. Pero muy, muy profundo y peligroso. A meter a Jesús. Tuvimos la primera en 24 ya. De este primer tiempo. En una producción integral de fútbol para todos. Estamos aquí en la cancha de Crucero del Norte. El partido por ahora cero a cero. Y comienza a tener un buen rendimiento Rosario Central. Este es Méndez. A ver. Méndez que va a centro de Méndez. Llegaba Coniglio. La va sacando Schmiel. Recupera la pelota central. Viene Chucky. Va a Medina. Se frena Medina ahora. Pasó Medina. Medina la tira. Larga Medina. Nieva Escobar estaba marcando. Ahí lateral para central. Ya lo hizo Méndez. La metió para Lagos. Viene Lagos. Enganchó para adentro. La pierde ahora. Buena. Marca de Cárdenas. La tira larga para Lenzi. Devuelve Pepino. Va bien arriba. Controla la pelota Cabrera. Sale ahora Crucero. Solito Romat por afuera. Solito Romat por afuera. Recibe Romat. Romat que la tira larga. La va a perder ahora con Delgado. Insiste ahora Romat. Delgado para marcar. Romat que la tira mal. Nelly Domínguez que va enganchando. Quita bien. Y viene Coniglio. Tres contra tres. Y va Coniglio. Y va Coniglio. A ver, pegale. Este Coniglio. Rebota la pelota en el jugador Barrenia. La tiene Nelly Domínguez. Méndez con la pelota. Juega por afuera. La metió para Medina. No va a llegar. La va sacando Romat. Recupera otra vez Nelly. La tiene otra vez Delgado. Y viene a centrar una vez más. Y va Delgado. Y pasa y va. Hiciste Delgado. Y pasa y va. Delgado le dio al arco. Le queda Coniglio. Chicho Gaona. Ha mejorado central. Comienza a crecer el equipo de Miguel Ángel Russo. Se adelantó. Vamos a ver la jugada anterior. En la cual fue Medina el que pudo aprovechar el taquito de Coniglio para ganarle a Barreiro que se jugó al piso. Y querer vulnerar en el primer palo a Gaona. Gran respuesta. Manotazo derecho del arquero. Después ante el centro. Cárdenas evitaba el gol de Coniglio. Aquí está Lenzi. Levantó la cabeza Martínez. Y ya va al área. La marca de Valentini. Rebota la pelota en Valentini. Está lindo el partido ahora Tregini. ¿Te gusta? Sí, sí. Se animó. Hay tiro de esquina, señores. Favorece otra vez a Crucelo del Norte. Antes del córner, para cumplirte lo de Gaona, tiene el récord de Valle invicta en la historia de central con 569 minutos. Sí, señor. Que se le cortó el día del 7-2 ante Boca con 5 goles de Figueroa donde Russo era el técnico de central. Y Boca presentó un equipo de suplente donde estaba Bracamonte hoy. Claro. En central. Y que marcó un gol. Sí, señor. Me acuerdo. El último gol de Bracamonte en la Argentina. No, no. Después hizo uno con central. Cabrera. Se trafaseó. Oh. Quería. Coniglio la va sacando. Cuando llegaba muy bien Lence. Controla la pelota Cárdenas. Viene Cárdenas. A ver. La tira larga Cárdenas. Cárdenas devolvía otra vez el Loncho Ferrari. La baja con el pecho. Lagos se engancha y va. Lagos con la pelota. La metió para el Loncho que está en contrapierna. Sin embargo va. La tira muy larga. Está en contrapierna. Está en contrapierna. ¿Qué pasó? Bien. Descanso. Es lógico. Hidratación. Bien. Lo aprovecho Trigini. ¿Le gusta o no le gusta el partido? Sí, me gusta. Aparte no es lento. Teniendo en cuenta la alta temperatura y el despliegue físico de los dos. Crucero es un equipo veloz que se va a presionar. Central empezó a animarse en los últimos minutos. Y de a poquito se va armando un lindo encuentro. Interesante. Trascendente para el futuro de los dos en el campeonato. Repasemos la última de Rosario Central que tiene que ver con Medina. Después hubo un posterior remate de Delgado que se ensució. Pero esta es la más clara. La mejor que se le presentó a Central en el partido. Con Medina recibiendo el taco de Coniglio. Escapándose a Barreiro. Se enoja. Gaona porque lo dejaron venir libre. Después Delgado probó con un zurdazo en vez de buscar el centro. Y el rebote le facilitó las cosas al arquero de Crucero del Norte. Aprovechamos el parate para decir que por Copa Argentina en el barrio Ludenia. En Rosario, Tiro Federal y Mandillú juegan en el primer tiempo. 0 a 0. El ganador de ese encuentro jugará frente a Central Córdoba por la Copa el 5 de diciembre. Y aquí de chat junto a sus jugadores muchas indicaciones. En este momento hablando con Cabrera y con Abregú. Tratando de ordenar el medio campo. Estaba preocupado el técnico del colectivero porque había perdido la pelota a su equipo. Bueno, Maglio conversa con el árbitro asistente. Seguramente por aquella jugada polémica donde el árbitro asistente se quedaba con el banderín levantado. Y vos sabés que justo recién cuando cortó Maglio, Lenzi fue a hablar con Sorati. Le dio la mano y le pidió disculpas quizás por algún exceso en la protesta. Está bien. Aprovecho Ruso para hablar mucho con los defensores y profundizar aquello que dijimos que gritaba en algún momento Miguel. Después charló con Gottardi viendo las marcas en la planilla. Le cambió la marca en ataque a Pepino. Mirá Hugo, ¿con quién habla Hugo? Con Coniglio, obvio. Allí está el arroyo Garupá del cual hacíamos referencia. A lo que usted no lo crea, eso es un arroyo que se ha agrandado con la represa San Siretá. Antes era muy pequeño y ahora nos decían que por la represa se ha ensanchado y mucho. Como sabe Brico, es un libro abierto. Pensá que alguien lo confundió con el río Paraná. Bueno, hay que preguntar en los lugares donde va uno en la República Argentina y recorrer el país que es tan lindo. Y hoy con frente estoy moviendo a Hugo de Cuco que está acá, ¿no? Sí señor, está Hugo, es verdad, un amigo Hugo. Sí señor. Le mandamos un gran cariño, Huito. Quizás venga a cenar, ¿eh? Ojo. Bueno, le mandó platinado al pelo, ¿no? ¿Viste? ¿No? Sí, sí, metió una carmela desde hace rato ya. Sí, metió una carmelista. Bueno, listo. No tiene problema de plata de Cuco igual. No, no me imagino. Bueno, Romato va a meter en el área, a ver, con envío largo, no. Juega hacia atrás ahora. Coniglio que estaba presionando, Esmil para atrás. Vareiro, Vareiro. Mirá qué jugada que hicieron estos muchachos de Cruzeiro del Norte. Enloquecido de chat. Pero claro, de un lateral, muchachos, de un lateral. Dominguez Baneri, el 5 de central. Que ya es observado por equipos de primera división, mi estimado Trigini. No sé si lo sabe. Zapito Encina. Encina va. Relata, comenta, da información completito, ¿eh? Encina. Encina. Buena bocha. La metió para el loncho. Se caía Ferrari. Viene Medina. Se caía Ferrari solito. Viene Cabrera. La va sacando. La tira mal Cabrera. Valentini. Viene Valentini. Méndez. Se frena Méndez. La pierde ahora Méndez. Va Encina. No hubo infracción. Nieva Escobar. La tira para atrás. La va sacando el jugador Barrenia. Pepino. Le da para arriba a Pepino. La pelota en la mitad de la cancha. Pica el balón. Se le va largo a Schmiel. Gana Baneri Domínguez. Quita bien el 5. Baneri. Delgado. Valentini. El envío largo para Medina que estaba en fuera de juego. Los límites y los riesgos de permanentemente dar el pasito hacia adelante. En alguna quedas enganchado. Ustedes ya saben qué es lo que puede ocurrir. Aquí otra vez queda Medina cada vez más cerca de equivocarse. Está la última línea de crucero. Estaba en offside por muy poco. Barrenia. Abregú. La bajó muy bien el 10. Lo deja de camino a Lagos que le comete infracción. Abregú. Abregú. Lagos. Otra vez pasa de largo Lagos. El ole de la gente de crucero. Lagos. Romat. Lagos. Ha seguido Lagos. De todas maneras. Domínguez. Lindo bochazo para Medina. Este es Gaona. Gaona. La toma Gaona ahora. Un surco dejó Lagos aquí al ladito nuestro. Respecto a Maglio y los penales que cobró uno pero no se efectivizó. Cobró tres a favor y tres en contra de Central como árbitro. Nievas Escobar. Juan Pablo Cárdenas. Cárdenas rebota la pelota en Ferrari. No pudo Jesús Méndez. Le quema en la mitad de la cancha a Nievas Escobar. La va cambiando de frente ahora. La metió para Abregú. Abregú solito para adentro. Llega Martínez. La tira mal Abregú. Delgado que devuelve de cabeza. La viene a buscar Lagos. Lo presiona ahora Cabrera. Gana Lagos. Sigue Lagos. Va Lagos. Gana Nievas Escobar. Quita bien en el piso. Nievas Escobar. La mete otra vez buscando la posición de Martínez. No tiene Martínez. No le pudo dar. Incómodo. Lonce. Ahí saque desde el arco. Para por esa central señores. Martínez. Cuyo trabajo es desgastar con el cuerpo a los centrales del equipo visitante. Aquí tuvo una posibilidad él. Pisando el área. Lo habilitó Cabrera. Lo aguantó bien con el pecho. En el giro le pifió la pelota. Y Crucero desperdició una situación de ataque. Estos son los lujos de Abregú. Rápido. Habilidoso. Escurridizo. Habitualmente no es titular. Hoy está tratando de ganarse su lugar por la derecha. Lo sufrió Lagos. Méndez. Para mí falta de Méndez. Siga, siga. Dice Maglio. Engancha bien delgado. Siga delgado. Falta. Ahora sí falta. La deja seguir. Caído Vareiro. Falta de Romat. Falta, falta y falta. Ya ingresó el doctor Duarte allí para atenderlo a Vareiro. Que está muy dolorido. Actualizamos Copa Argentina. Chacarita le está ganando a Claypole. 4 a 0. Lentini, Huanca y Aliendo los goles. Dolorido así en la zona del cuero cabelludo. Vareiro. En esta jugada con Coniglio. Choque de cabezas. Cae muy mal realmente el primer central de Crucelo del Norte. y por eso ahora están trabajando los doctores del cuerpo médico. Durísimo. Podrán recuperarse. ¿Cuánto está ganando Chaca? Me dijiste Cacioli. 4 a 0. Bien. Estamos tratando de confirmar el autor del cuarto porque fue hace instantes. Bueno, perfecto. Yo no le pregunté nada. Tranquilícese. El productor, muy interesado. Como corresponde. Está ansioso. A él le interesa lo que yo digo. La ansiedad. En el móvil, por suerte, escucha lo que nosotros decimos. Está ansioso. Bueno. 33, casi 34, señores. Se ponen a tono. Crucelo y central. Lagos que la devuelve. Se levanta Miguel ahora. Los goles de Chaca, Lentini, Huanca, Aliendo y Pizano. Ya no lo último, Matías. ¿Cómo está jugando? Desde que renovó el contrato. No, a mí. Una pregunta fácil. ¿Quién es el único jugador central que jugó ya en esta cancha? ¿Por qué es fácil, Cassioli? Es fácil. No te voy a responder porque la última vez que te respondí, te respondí. El Chucky Medina en Boca Unidos. Instantáneamente y te enojaste. El Chucky Medina vistiendo la camiseta de Chaco Forever. Perdió. Estuvo cerca, pero perdió. No, no, perdí. En el argentino B. Había que asaltar al jugador. No, no. Y bueno, ¿para qué regula el equipo? Tiro de esquina para Crucero, señores. Viene Martínez para buscar. Llega Lenzi también. ¿Le va a pegar a la pelota Abregú? ¿O no? A ver. Cabrera. Bueno. Abregú mira. Ahí al ladito por ahí para jugar corto. Cabrera y Abregú. Abregú levanta los dos brazos indicando la jugada seguramente. A ver qué arman Martínez va para adentro. Lenzi en el segundo palo. Va Barreña también, señores. Se quedó ahora Barreiro después del cabezazo con Coniglio. Más atrás quiere el árbitro asistente que estén los jugadores centrales. Sí, a Medina. Bien. Abregú la tiró larga. Abregú. Qué mala jugada que hicieron realmente. Lagos. Lagos. A ver si la aprovecha central. Viene Ferrari. Va Ferrari. Encina solito. Va Ferrari. Sigue Ferrari. Abregú. Abregú. Falta de Ferrari. Sí. Clarísima falta de Ferrari. Ovasión para Abregú por esa recuperación. Ahí lo tenía agarrado Ferrari de brazo Abregú que fue más rápido que él y hay que ser más rápido que Ferrari. Por lo cual indica una velocidad, una recuperación importante en el hombre que hasta aquí entusiasma al público local. Va bien para adelante y también retrocede con criterio para defender. Encina le dijo de todo, ¿no? Alonso Ferrari porque corrió 50 metros al lado de él. Sí, sí, sí. Y un tubo de oxígeno para Abregú que no puede más. Delgado, la pelota afuera. Lateral, favorece a central, señores. Llega la información del correcto Barabale. El porvenir con gol de Gustavo Fernández. Le gana 1 a 0 Armenio. Y Brown de Adrogué. Final, le ganó 1 a 0 Alem. Gol de Facundo Lemo. ¿Quién es el técnico de Alem? El Lobo Cordón. El Lobo Cordón, exactamente. Con Hércoli. ¿Es un programa de preguntas y respuestas esto? No, no. Participo. Está encendido, Cacioli. Hago participar a la gente, no como usted. ¿Por qué no trae goles, Cacioli? Además de información que está muy bien. No, no, eso es de brico. Se para, se levanta y... Romat. Señores, Valentini comete infracción y va a haber tarjetita, ¿no? Para Valentini. Primero amuestrado en central. Y Leandro Martínez muy dolorido allí en la parte posterior de su cabeza, en la nuca. Se agarraban los dos, pero después Valentini le dio una serie de golpes de knockout. Jugó al límite de la roja por agresión directa. Solamente amarilla para Valentini. La sacó Barata. Acomoda la pelota Cabrera. Cabrera acomodando el balón. Está Lensi en el área, está Martínez también, está Romat. 36, casi 37 minutos de este primer tiempo por ahora. Sin goles en la cancha de Cruyero del Norte. Aquí en Garupá. A ver. Acomoda la pelota Cabrera. Y está Barreña. Y se queda otra vez Barreiro. Y Barreña viene. Y también está Martínez. Y también está Lensi. Y ya picó Lensi. Centro de primer palo. El Zapo Encina que la va sacando. Un mal centro de Cabrera. Aguanta Lagos. Falta de Cabrera para mi gusto. Viene Lagos. Sigue Lagos otra vez. Abregú. Este es Encina. Le da para arriba. Desprolijo ahora el encuentro. Barreiro. Devuelve de cabeza a Barreiro. Viene Jesús Méndez. La bajó de cabeza. Quiere Coniglio. Se pasa ahora Coniglio. Insiste Coniglio. Juega por afuera para Lagos. Este es Lagos. Lagos para Coniglio. Mirá qué fácil que la tiene. Con Encina por afuera. Y Méndez. Mirá qué fácil que la tiene con Méndez. Este es Méndez que va. Viene Esparrari también. A ver. Retrocede mal Crucero. Está Méndez señores. Va Méndez. Centro. Coniglio que no llegaba. Se limitó más a empujar Coniglio, ¿no? Este es Domínguez. Va central. A ver. Domínguez. Domínguez. Lo aguanta ahora Crucero que juega bien también. Centro al área. Llega Esparrari. No pudo. Ahora viene el sapo Encina. Se mete en el área el sapo. La marca de Nievas Escobar. Ahí falta. De Encina. Correcto. Tiro libre para Crucero del Norte. Disputan en todos los sectores de la cancha muy intensamente el balón. Por eso el juego se hace tan cortado. Mucho agarrón. Mucho forcejeo. Acá Encina pierde con Nievas Escobar y luego lo toca atrás. En la primera. No. Chacarita 4 a 0. Y Arminio le empató al porvenir. Y van a penales. Se encienden las luces del estadio. A ver si vienen los goles, ¿no, Brico? Estás un poco apagado hoy. Es que es difícil, Casioli. Cuando viene usted, este cuarteto, no hay muchos goles. Casi nunca, ¿eh? Que aún no. Están mintiendo. Habría que ver la estadística. No, no. No estamos mintiendo. Está comprobado. Encina. Si no le molesta hay un partido. Como diría Pipo Garocito, vos sos un mentiroso. Si no le molesta hay un partido, ¿no? Te digo, no sé qué es eso. Si no le molesto. Puedo relatar, gracias, ¿eh? La pelota será para Crucero del Norte. Este es Cárdenas. Che, qué linda tu hija, Zuliania de 7, Brico, ¿eh? Contraba la pelota en la salida. No le da de comer a la nena, ¿no? Romat. Va por afuera ahora. La pierde Romat. Es cierto... Hay cierta desprolijidad en los últimos minutos para el equipo local, ¿no, Damián? Sí, es cierto. Recordemos que juega con el 75% de los defensas no titulares, ¿no? El único habitualmente titular es Barreña. Señores, hay un nuevo envío. Un tiro de esquinas favorece otra vez. A central va Delgado. Casi 40 minutos, señores. El partido por ahora 0 a 0. Acomoda Delgado. Viene por adentro con Iglio. Está también Neri Domínguez. Más atrás está Valentini. A ver. Va Valentini. Va Pepino. La meterá Delgado. Lagos va al primer palo. Medina delante de Gaona. Lagos va al primero. Centro muy pasado. Otra vez nadie, ¿eh? Otra vez el centro pasado y no hay nadie. Y sale jugando Martínez. Y la quiere. Abregui. La tiene Cabrera por aquí. Y Neri Domínguez quiere hacer una falta táctica. No lo consigue por ahora. Cabrera que la va tirando larga. Viene Loncho Ferrari cerrando. Cierra bien Ferrari. Ferrari la baja con el pecho ahora. Juega por afuera para Méndez. Para atrás buscando la posición de Delgado. Delgado otra vez para Loncho Ferrari. Va Loncho. Ferrari para Lagos. Lagos para atrás con Delgado. Se la saca de encima Delgado ahora. La tira larga. La viene a buscar Medina. Lucha Medina. Gana el changuito Cárdenas. Pica la pelota. Viene Lagos. No pudo Romat. Le queda Méndez. Gana Méndez. La hizo bien Jesús. Está mejor central. A ver. Este es Lagos. Lagos por adentro. La metió para el Chusky. Viene Medina. Medina que la tira larga para Encina. Muy larga para Encina. Va a llegar el zapito. Llegará. 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 Llega Encina señores. Atrás está Loncho Ferrari. Encina. La saca para Ferrari. No vuelven los volantes en crucero. Este es Nery Domínguez. Nery Domínguez. Nery que la levanta. La metió para Medina. Va Medina ahora. Saca Barreña. 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 Y otra vez la tiene central. Pepino va recuperando. Abre juego para Delgado. Viene Delgado. Insiste Delgado. La juega para Lagos. Lagos con la pelota. Enganchó para adentro. Y viene Lagos. Insiste Lagos señores. Lo tiene muy cerca. Coniglio. Coniglio que la bajó. Coniglio. No hubo falta. No hubo infracción. Cubre mal la pelota el pibe. Este es Cabrera. Viene Cabrera. Tres contra seis de central. Cabrera. Recién aparece Abregú. Tres contra seis. Te digo, ¿no? Ya los volantes no vuelven. Mirá. Mirá Abregú. Mirá Cabrera. Mirá. Fue media hora de altísima presión. Siente ese nivel de intensidad. Baja el ritmo crucero. Lo aprovecha central. Medina que no la suelta. Lo tenía al lado Encina. Solito estaba Encina. La pelota para atrás. Este es Cabrera. Cabrera. La tira por afuera. La viene a buscar. El jugador Barreña. La tira larga Barreña. Va sacando Pepino. Rebota en Barreña. Viene Barreña. Quita bien Barreña. No llega ahora. Pepino marca bien. Este es el Loncho Ferrari. Ferrari con la pelota. Juega para Caranta. La tiene Caranta. La saca larga ahora Caranta. Le envío para Encina. Pica la pelota. No llega Coniglio. Devuelve Cárdenas. Este es Méndez. Va Méndez. Méndez que se frena. Insiste Méndez. Solito delgado sobre el sector izquierdo. Medina con la pelota. No la suelta Medina. Hay falta sobre Medina. Le cuesta descargar a Medina, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta jugar mucho con la pelotita. Aquí Barreño lo saca lejos del arco con falta para evitar la... Contra el central porque Barreña se había quedado arriba presionando. Encina. Encina. Solito delgado, ¿eh? Solito delgado. Aparece solo. No vuelven los volantes. No vuelve nadie, Crucero. Este delgado, delgado que tira al centro para Coniglio. Le queda la pelota a Barreña. Te digo, está fundido, Crucero, en los últimos minutos. Fundidísimo. Casi 43 minutos. Termina mejor central. Centro para Medina. Este es... Barreño. Esa es una demostración del jugador. Está fundido. Y de chat no está nada conforme con el rendimiento de su equipo. Vas a relatar dos minutos más, Julián. Bueno, adentro del área. Barreño. Agachado, subiéndose las medias. Barreña. Recuperando el aire de la excursión anterior. Cárdenas, que también se agachaba luego de la anterior recuperación de este anticipo. Exhaustos algunos jugadores de Crucero. Insisto, vale remarcarlo. Media hora de altísimo nivel. Para presionar, para ir a jugar en campo de central. No lo pudo traducir en llegadas. Pero es un desgaste físico que lo está pagando ahora. Medina, Medina. Pasó Medina. ¿No le empujaron a Medina? ¿No le empujaba a Barreño a Medina? Toda tuya, Trezzini. Te la dejo. Medina hace seña como que lo agarró del pantalón. Cuando ya había ganado la posición dentro del área. Tuvo una situación muy clara Medina en este primer tiempo. Tal vez de lo mejor que hemos visto. A ver. Sí, lo agarra. Lo que tiene que determinar Maglius. Si ese agarrón es suficiente para cortarle la carrera a Medina. O si simplemente Medina aprovecha, se deja caer ahí y lo quiere impresionar. Pero que hubo sujeción, queda absolutamente claro. Lence. La gente participa, ¿no? Nico Filomeno de Rosario dice que Gabona es igual a Brico. Bueno, Lagos. Además los dos son arqueros. Méndez. No tiene filtro, ¿no? Méndez. No, cualquier estupidez está diciendo. Viene por aquí Encina. ¿Quién Filomeno? Encina. El loncho Ferrari. Ferrari. Lagos. Se viene con la pelota cabrera. La tiró muy bien para Lence. Va mano a mano con Valentini. Que está amonestado. Este es Lence. Viene Lence. Lence. A ver qué hace Lence. Lence. Abregú. Se frena Abregú. La pisa Abregú. Méndez. Abregú. Juega el chiquitito. Abregú. Viene ahora Valentini. Estaba solo Abregú. Valentini la va sacando. Méndez. Levanta a la gente Abregú. Juega bien el petillo. La tiene Nelly Domínguez. Va Nelly. Para Lagos. Lagos. La perdió ahí Lagos. Semile Martínez. El rebote. Y este es Caranta. Lence le pedía. Disculpame Julián. Lence le pedía pase corto a Martínez. Y también le dijo a Abregú. A ver si la soltás un poquito. Al chiquitito le gusta pisarla. La trae la muestra. Llama a que en cualquier momento lo revoleen. Ahí Méndez hizo un mínimo intento. Enciende a la gente. Pero no está jugando ya para el equipo. Sino para él. Cárdenas. Méndez. La bajó para atrás. Se la regaló a Martínez. Valentini. El envío largo de Valentini. Corre con Iglio. Viene Vareiro. Devuelve por afuera. Devuelve bien ahora. Por afuera el central. La va sacando. Juan Pablo Cárdenas. La tira mal. Cárdenas. Y este Ferrari termina mejor central. Y viene Medina a ver si lo aprovecha Medina. Apunta Medina. Qué mal que le entró Medina. ¿Viste lo que hizo Medina Trigini? ¿Viste lo que hizo Chucky? ¿No? La verdad era una situación propicia para central. Lo dejaron venir. Le dieron muchísima libertad en metros. Tenía espacio para seguir avanzando. Sacó el remate sin que nadie lo marque. Le pegó muy mal. El chaqueño. Le pegará acá una. Mirá todo el tiempo que tenía. Para pasarla. Para resolver. Para seguir avanzando. Para apuntarle mejor al arco. Bueno. También Medina acusa el impacto de haber corrido demasiado en este primer tiempo. Cayó muy mal Martínez. El zapito encina. Viene Medina. El loncho Ferrari. La metió para Coniglio. La aguanta Coniglio. No pasó nada. Sigue caído el jugador. De Cruciero del Norte. Se levanta ahora Martínez. Este es Cabrera. Sacaba la primera parte, señores. Mira el cronómetro del señor Maglio. Final de los primeros 45 minutos. Entretenido, por cierto. Aquí en la cancha de Cruciero del Norte. El local. Está empatando. Frente a Rosario Central en el partido. Postergado de esta B Nacional. Por ahora, señores. 0 a 0.